¡Bongiorno cari amigos! ¡Está Pablo! El giorno de hoy ¿Qué cosa facho? Facho un piccolo circuito de abdomen con la rotela Como podete guardar la rotela La rotela viene con el ferro, la ruota La meto acá, así Acá, automáticamente ya tenemos nuestra rotela Habíamos bisoño aunque de un materacino Así metemos el ginocchio Si tú no te lo haces, puedes meter un asciugamano O algo que no te haga mal al ginocchio Importantísimo Este trabajo con la rotela para el abdomen Es un trabajo muy fuerte para personas Allenadas, se ve muy fácil y muy rico La gente que lo hace en la palestra Pero si tú aún no lo has hecho Procura primero, inicia primero con fortalecer la lumbar La lumbar porque es muy fácil andar Pero se siente tanta fatiga En la lumbar, aunque en la bracha El giorno de hoy propongo un piccolo circuito Vamos a, yo lo repito, una, dos voltas Tú acá se lo puedes hacer tres a cuatro voltas Cierto, si se yale nato Si no se yale nato, inicia piano, piano Con movimientos muy cortos Cuando tú hay ya la fuerza Puedes andar siempre avante Piano, piano Arribamos al trasguardo Mira comando Vamos a iniciar con nuestro piccolo circuito Con la rotela Ok, ok, ok Vamos a iniciar nuestro primo ejercicio con la rota Metemos qua El ginocchio, el ginocchio Así estamos en una buena, buena posición Ok, y cuál es? Ya chuga, mano lo meto qua Ok, vamos a iniciar, vamos a iniciar nuestro primo ejercicio con la rota Dominales con la rota Importante, lentamente, lentamente voy a ir, vado avanti, vado avanti Los pies y los puedo encrochar Encrochar dentro o lanzar a tierra, a tierra, o una estabilidad Voy a iniciar nuestro primo ejercicio Voy a hacer seis avanti Guarda, seis avanti, seis avanti Uno Lentamente, lentamente Pado due Due Tres Cuatro Cuatro Guardo de fronte Guardo de fronte Cinco Hay tanta tensión en los brazos Aunque En la esquina En la parte basa Es due Es facto seis Es facto seis Adesso 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 Lo repito de fronte Guarda, de fronte De fronte Cosí me guardate de fronte Voy a hacer otro sello Otro sello Otro sello abdominales Siempre, siempre con la rota Como el gesto primo Debemos laborar en la esquina La esquina Porque si no Nos hacemos mal Andar avanti es fácil Pero tornar es difícil Ok Pero no es imposible Ok, se va Nuevamente Lentamente Uno Si se es más fuerte Vas adelante Si estás iniciando Fino donde tú Riescas Fino donde tú Tienes la propia fuerza De maniobrar Ok, se va Due Dos Tres Respira profundo Cuatro Cinco Último 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 Seis Perfecto Voy a hacer Voy a hacerlo tres voltas Tres voltas Tres de seis Y van a novena Ya se siente un poquito La tensión en nuestros brazos Aunque en nuestros abdominales Ok Una piccola pausa E inicio Nuevamente Nuevamente Si va Si va Si va Vamos a hacer seis Uno Uno Yo encrocio Due Tres Guardo de frente Cuatro Dame dos en más Último Ok Seis Seis Madre de Dios De la Madora Se siente la tensión Se siente Questa que he fatto Diciamo Sono básica He fatto fino De fronte Adesso Voy a hacer mi segunda modifica Mi modifica Voglio Andare Un avanti Un al lado Un avanti Un al lado Como si dice A B Y C Primo parto con A B Dopo A Y nueva B De questa Voy a hacer Eh Voy a hacer Due de una y una Due de una y una Cosí faccio seis Y la repito Tres volte Tres volte Va bene? Ok Prepárate Prepárate Baby Quasi sufri Nessuno te regala niente Hoy es de Germania Domani es de cualquier parte del mundo Ok Si va Per esta Abbiamo Più tensione Più tensione Ok Vado Vado de fronte Vado de fronte Torno 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 Cosí lavoramos anche los oblicu Giro, giro Due Tre Quatro Cinque Giro Giro Sei Sete Otto Ultima de fronte E nove Se sente Se sente la tensione Se sente la tensione No solo No solo en la braccia Anche en la esquina En la esquina En la esquina Se sente Se sente Non dimenticare De fare Lumbare 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 Hiper extensione Lo podemos fare con materasino O anche en la palestra Donde volete Lo importante es hacerlo Adesso lo falto Lo faccio de lato Così mi guardara de medio De lato De lato Puro abdominal Addomen piano Ok Prima Primo de fronte Uno Girolo Due Tres Cuatro Sete 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 E finisco 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 de fronte Ok Perfetto Non so se suele più Più Della forza Del ginocchio O della schiena O dell'addome Domani Vedrai che il tuo addome Se sente un po' Tensionato Un po' Tensionato Ok Vamos a repetirlo La ultima volta He detto Que lo faccio Doe un volta Pero Fisima Siempre vole Que tu Arrive Pio en grande Ayayay Estamos finalizando Nuestro piccolo circuito Con Con la ruota Ok Di nuovo Di nuovo Podemos anche variare Puedo fare due avanti Due dell'asse Due dell'altro lato Ok Adesso dobbiamo variare Questa Tu le da la variazione Che tu vuoi Ok due, due Uno 2 torna la volata Próximo, ultimamente Finícelo, finícelo de frente Último Se sente, se sente la tensione, se sente, se sente Adesso, faccio un abdominal, sempre con la rotella la più difficile Lo so que tu, riesce a farla Mira comando, dame toda la energia Que yo le meto la energia y el cuore Ok, 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 para finalizar Ok, pues te comete tu prima Forza en la esquina, en la esquina, en la lumbar Si tu no hay forza, no fare con este ejercicio Lo voy a hacer yo, 2 veces, 2 veces Para personas, allenadas Ok, si va, guarda Postura, a la misma misura la espalda O el più aperto, el più aperto Lentamente, prendo la rotella Braccio teso Lentamente, ciendo, 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 ciendo Vado, 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 avanti, vado, vado Torno Ok Nuevamente, nuevamente Nuevamente Forza en la braccia Forza, forza, forza Vado Ta, ta Ay, 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 ay Me gira la testa Aunque a ti te gira la testa Mira, comando Tu, aunque tu lo puedes fare Pero, debes alejarte, alejarte Para un poco de labor en la lumbar La hipertension Cosi Sei forte Y puedes Rayungere tus Objetivos Mira, comando Si ancora no te has inscrito con este canal Escribete adesso De cuore Pablo